Esta semana llega a la gran pantalla la película Lucky, un drama norteamericano que narra el viaje espiritual de un hombre de 90 años. Con una salud de hierro, Lucky ha sobrevivido más que sus compañeros, lo que le anima a replantearse su vida y buscar una revelación. En los días posteriores al 11-S, un equipo de fuerzas especiales estadounidenses es elegido para ser los primeros soldados americanos en responder al ataque. El equipo es trasladado a las remotas tierras del norte de Afganistán y luchar contra su adversario. Para ello, los americanos deberán aprender a respetarse y confiar entre ellos ante un enemigo despiadado que les supera en número y no hace prisioneros. Carmen, católica, apostólica y malagueña, va a convertirse en la presidenta de su cofradía, pero se lleva un gran chasco cuando el grupo elige a Ignacio, su máximo rival. Lejos de aceptarlo, se mete en un lío que parece no tener fin. Pastillas, Torrijas, su hija, la nieta y la vecina. Tiene medio pueblo en casa, la otra mitad en la calle y todos la necesitan, pero ella solo quiere que las cosas cambien y se va a encargar de conseguirlo. Este se va a cagar. ¿Dónde coño está el baño? Eligen santísimo. Eligen santísimo. Eligen santísimo. Eligen santísimo.